El capítulo del presente año abre un nuevo camino de crecimiento en este evento ya no renombrado a nivel nacional a través de un proceso sinérgico entre la provincia de Neuquén y el Grupo Ushuaia, organización de alcance internacional para que juntos lancemos el primer Congreso Nacional de Tecnología en el ámbito público. Con el objetivo de iniciar la federalización de nuestro encuentro con alcance nacional, permitiéndonos a partir del próximo año producir el encuentro en distintas provincias de la República Argentina. Tecnologías emergentes y sociedad 3.0, el rol del Estado y el valor público. En este evento clave pretendemos abordar la discusión sobre el uso y la modernización de las tecnologías, las tecnologías emergentes y las tendencias tecnológicas que construyen futuros. Discutiremos sobre los principales retos que enfrentan los gobiernos como desafío público-privado para lograr ciudades inteligentes. Un nuevo concepto de ciudad que mejora la calidad de vida del ciudadano de manera transversal, garantizando el desarrollo social, económico y urbano del territorio, donde se desarrolla el ciudadano 3.0, el de la autogestión. En este encuentro intentaremos responder a preguntas tales como ¿Cómo logramos más y mejor valor público? ¿Cuáles son las estrategias para la reducción de la brecha digital? ¿Cómo logramos la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas? ¿Cómo evoluciona la sociedad con el uso de la tecnología? ¿Cómo los gobiernos utilizan la tecnología para mejorar los servicios al ciudadano? ¿Cómo abordamos el uso de las tecnologías emergentes? En las respuestas a estas preguntas se encuentra en el marco conceptual para la gestión de la tecnología en el ámbito de los gobiernos. Tecnologías que son un medio, no un fin en sí mismo, y deben ser utilizadas para facilitarle la vida al ciudadano, razón de ser, de la actividad del Estado. A lo largo de este encuentro escucharemos la palabra de reconocidos especialistas. Las charlas están detalladas en la agenda que ya tienen disponible. Tenemos también una app del evento que se puede descargar del Facebook. Con esta herramienta también podrán seguir el detalle y en línea el desarrollo de Tecnab. Queremos agradecer la presencia del señor Intendente de Villa de la Costura, Guillermo Caruso, del Vice-Intendente de Villa de la Costura, del señor Bruno Barbayelata, también a los concejales de distintos bloques partidarios, al Secretario de Gestión Pública, Ingeniero Rodolfo Lafite, al Secretario de Tecnología para la Gestión del Gobierno, el señor Ignacio Tavares, desde la provincia de Santa Fe, también al Director Ejecutivo del Grupo Usuaria, licenciado Juan José del Agua, también al Coordinador del Consejo Federal de Modernización, el señor Pablo Vago, Contadora General de la Provincia de Neuquén, el señor A. Ruiz, a los sponsors, también a los medios de prensa provinciales y locales. Vamos a compartir ahora un video-presentación institucional del Grupo Usuaria. Vivimos en un nuevo mundo. Un mundo donde la información y la tecnología crecen exponencialmente. Donde los desafíos planteados son más complejos que nunca. ¿Cómo podemos tomar las mejores decisiones? El mundo que cambia constantemente. Nosotros creemos que la solución para enfrentar este nuevo mundo es generar un espacio de difusión, capacitación e intercambio de ideas. Así nació Usuaria. Usuaria es una ONG argentina fundada en 1982, con el objetivo de capacitar para el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Un lugar donde los usuarios de las TICs llevan sus inquietudes, apuntando a bien común y a una mejor calidad de trabajo. Nacimos cuando en el país solo había 50 computadoras empresariales. Hoy hay en Argentina más de 33 millones de dispositivos conectados y Usuaria, con más de 30 años de historia. Se ha convertido en el principal espacio donde el usuario de las TICs se siente representado y protegido. ¿Cómo lo hacemos? Comisiones de intercambio profesional. Ambiente, campo, derecho, educación, finanzas, gobierno, salud. Congresos internacionales, Ambientic, BCM Forum, BBM Forum, Foro Regional de Líderes de Gobierno, Foro Latinoamericano de Código Abierto, ID Campo, ID Derecho, ID Salud, Segurismo. Trabajo con la comunidad, capacitación docente, internet copada sin riesgos, viejitos violas 3.0, Centro Profesional Usuaria, Usuaria Research. ¿Dónde lo hacemos? En Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Jamaica, México, Estados Unidos, España. En Argentina, somos miembros de la OEA, la organización de los Estados Americanos. Porque en Usuaria, creemos que para decidir primero, hay que conocerla. Bienvenidos a Usuaria. Vamos a invitar al licenciado Juan José de Lapa, director ejecutivo del Grupo Usuaria, a dirigirnos unas palabras. Gracias por venir a acompañarnos. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Roberto Garfite, que es un grande. Es muy difícil en el área de tecnología en la Argentina tener consenso general, no solo en el gobierno nacional, sino en todos los gobiernos provinciales, y eso es lo que representa a todo el equipo. Y Roberto, sí que agradecido. ¿Ródulo, por favor, por favor? Ah, contigo, Ródulo. Muy emocionado por volver a un lugar tan lindo. Yo tuve la suerte de vivir acá cuando era chico, y hacía muchos años que no venía. Y vi la villa hermosa, Bariloche, todo, el aeropuerto, la verdad que estoy muy emocionado. Bueno, Usuaria, como vieron, es una ONG que nació en el 82, había 15 máquinas. En ese momento eran gerentes de sistema, jefes de centro de cómputo. Algunos asienten porque tenemos algunas canitas. Después se fue convirtiendo, hoy es el CIO, después vamos a ver la transformación del CIO, ahora el Digital Transformation Officer. O sea, está evolucionando, pero cuando nació eran las mismas máquinas, los mismos Lai 0, 1, 0, 1, digamos. En ese momento el Assembler, el Cobolta, los memoriosos, ya algunos que asienten. Y Usuaria tiene como misión representar al usuario la tecnología y las telecomunicaciones. Y realmente nosotros venimos haciendo eventos en el interior, ya hace unos 16, 17 años, chiquitos, focalizados por provincias. Y la verdad que esta sociedad que tenemos con Tecnap y todo el equipo del gobierno de Nogén, no solo nos emocionó, nos gustó, sino que prepárense para los próximos años, porque tenemos un plan lindo que hemos armado para todos ustedes. Yo creo que este tipo de lugares, como Villa de Costura, hace que el relacionamiento y este evento sea absolutamente distinto a otros. Nosotros este año, que fue un año duro, hicimos 43 eventos en 19 países. La verdad que fue tremendo. Pero este tipo de evento es el que más nos gusta porque hay un relacionamiento directo, porque hay un relax muy tranquilo, que ayuda al lugar, que ayuda a la temática y la agenda que preparamos con todo el equipo de Rodolfo. Estoy muy emocionado, eso es lo que pasa. La verdad es que los temas están muy buenos, la representación de muchos ciudadanos de distintos lugares, de provincias, de empresas grandes, y la cantidad de esposos que tenemos hace que hable muy bien de este TECNAP. La idea es que esta región, lo hemos dividido en regiones, queda Patagonia y lo vamos a repetir en el norte, en el centro, en lo que es la Mesopotamia. Ya lo vamos a contar cuando nos vayamos, cuando nos vayamos le contamos todos los planes para la revida. Así que bueno, tenía cuatro minutos, ya consumí tres minutos y medio. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y disfruten el evento, conózcanse los que no se conocen y disfruten de todas las charlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado José Dinacua, director del Grupo Usuaria. Ahora vamos a invitar a la señora Intendente de Villa de la Costura, Guillermo Carruso, a dar la bienvenida a esta, nuestra hermosa ciudad de Villa de la Costura. Gracias. Bueno, hay micrófono ahí, ¿cómo es de acá? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que todos los años nos sigamos encontrando. Hay amigos con los que es frecuente ya la visita, siempre para la primavera, en la previa de diciembre, y amigos nuevos que se siguen incorporando. Realmente, voy a ser muy breve, a mí no me dieron minutos, así que hablando. Son 15 carillas, tranquilo. No, la realidad es que Villa de la Costura, para quienes hace mucho que no viene, o no conocía y es la primera vez que está acá, es un pueblo evidentemente turístico. Nosotros vivimos del turismo. Hace muchos años, como política de Estado, aquí en Villa de la Costura, que dentro de los segmentos del turismo a desarrollar en el futuro, el turismo de eventos iba a ser un segmento que, más allá de la administración que hubiera, se iba a desarrollar para que hubiera otro ingreso más de dinero a Villa de la Costura. En el año 2003, se inauguró esta instalación en donde estamos hoy, y a partir de ahí, en forma permanente, se han movilizado y motorizado para tener eventos en forma permanente, y con eso también romper la estacionalidad. Romper estacionalidad es que, aparte de la temporada de verano, que tiene tantos productos de desarrollo, aparte del producto a nieve, para el invierno, eminentemente, la gastronomía, el turismo vivencial, se incorpore en el turismo de eventos. Dentro del turismo de eventos se desarrollan de todo tipo, y aquí llegamos a los tecnafos. El quinto consecutivo, ¿verdad? No. Y la verdad que, más allá del valor agregado que le puede dar el tecnaf, exclusivamente al turismo de eventos, que nos permite que gente, por cuestiones de trabajo, nos visite, y quiera repetir la visita, para el momento del disfrute también, podemos conjugar que nos visiten, que trabajen y que disfruten al mismo tiempo. Para nuestro municipio, por ende, lo que se traslada a nuestra gente, este evento, el tecnaf, nos da un valor agregado, recién hablaban del valor público en la presentación, nos da un valor agregado en cuanto a qué le podemos ofrecer a nuestra comunidad. Unos tecnaf atrás, a través de unos amigos que están aquí presentes también, se desarrolló una aplicación motivada y motorizada por chicos de la escuela secundaria de Villa La Costura. Y desde el tecnaf se incubaron esa aplicación y se los acompañó y se los desarrolló. Y se desarrolló involucrándose el evento en forma directa con nuestra comunidad. En el tiempo, a raíz del tecnaf, de este tipo de encuentros, de las tecnologías aplicadas a la gestión pública, que es lo que más nos interesa, recién decía el señor del agua, el valor, no lo decía usted, lo decía usuario a través del video. Lo importante es la tecnología para poder tomar las mejores decisiones, la importancia de los datos que vos manejás a través de esa tecnología para tomar las mejores decisiones. En el tiempo se desarrolló un proyecto en Villa La Costura, obligente, que está en una etapa de desarrollo, en donde se conjuga el turismo con tecnología y con servicio público. Esa es una costura inteligente y natural. Que ya va a haber un panel exclusivo de esto por parte de la municipalidad y que nos van a poder involucrar más a quienes no lo conocen. Y la verdad que, año a año, podamos seguir dándonos el lujo de tener tecnaf, hoy convertido en el primer Congreso Nacional de Tecnología para el Ámbito Público. Para nosotros, quienes tenemos responsabilidad de gobierno, es importantísimo. Porque más allá del evento, más allá de lo gastronómico, más allá de que nos visite gente que pueda volver después, deja realmente semilla para nuestra comunidad. Herramientas y elementos para quienes tenemos que tomar decisiones. En este tecnaf se está trabajando muchísimo en el progreso de ese proyecto que estaba comentando. Pero fíjense que interesante, la charla que va a haber el día jueves es... El jueves. El ciberbullying. Para un capítulo destinado para el entrenamiento del ciberbullying. Y redes sociales. Para nosotros, es realmente importante que esto siga sucediendo. Y vamos a seguir haciendo lo posible para que siga sucediendo aquí en Villalangostura. Así que, amigos del ACWA, de los 43 eventos anuales, uno acá. Uno acá. Así que, simplemente, el motivo este era la bienvenida. Agradecer la presencia de ustedes. Hay muchos que han viajado muchísimo para poder estar acá. Han hecho muchos kilómetros para poder participar. Agradecerles el esfuerzo, realmente. Agradecer al gobierno de la provincia de Andesuel. A través de la Secretaría de Gestión Pública. El ingeniero Rodolfo Lafín. Que es un amigo. Que siempre nos acompaña en todos los proyectos. Y que, realmente, él y su equipo han tenido la visión, en forma permanente, de que el tecnaf no sea una cuestión repetitiva y tediosa. O sea, año a año le encuentran una vuelta más para que sea atractivo. Y, realmente, de destacar también. A Ushuaria, por supuesto que sí. Agradecerle esta función, este ingreso, este complemento que se da, ¿no? La provincia, junto con la BNG, para poder transformar el tecnaf en un congreso nacional. Como si dije, no sé si dije al equipo de Rodolfo, agradecerle personalmente a cada uno de ustedes, a los sponsors que hacen posible este tipo de encuentros y las reuniones. Decirles que, realmente, para nosotros es importante, estamos agradecidos y queremos que siga creciendo. Por lo tanto, las puertas de nuestra comunidad y nuestro municipio siguen abiertas año a año para poder desarrollar las mejores jornadas en cada encuentro de este tipo. Agradecerle al personal municipal, también, que están a cargo de todas las bambalinas, que también se esfuerzan bastante por poder complementar. Y decirles que, bueno, realmente, ah, volviendo el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, también, la legislatura de la provincia, todo lo que hace posible, realmente, que Villanagostura tenga esta posibilidad de acceder a nuevas tecnologías, a nuevos formatos, acceder a nuevas herramientas para tomar decisiones y que esto quede plasmado para la comunidad. Así que, a todos ustedes, desearles las mejores jornadas y muchísimas gracias. Vamos a, ahora, invitar al señor Secretario de Gestión Pública, Ingeniero Rodolfo Lasfite, a dar comienzo a este encuentro. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Villanagostura con este evento que no es casualidad que lo organizáramos acá. Villanagostura, para los neuquinos, tiene un cariño muy especial porque Villanagostura, hace algunos años atrás, parecía un hecho climático que, prácticamente, para todo el mundo iba a desaparecer. Pero, gracias al esfuerzo de su gente, yo siempre digo que aquí se sintió el sentido del patrio, aquello que uno siente por la tierra que quiere y donde ha decidido echar sus raíces. Porque este lugar, que hoy lo vemos tan lindo, hace años atrás estuvo bajo 40, 50 centímetros de ceniza. Era desolador estar en Villanagostura. Pero, gracias al esfuerzo de su pueblo, de su gobierno, del gobierno municipal y del gobierno provincial, pudieron salir adelante y volver a convertir Villanagostura en un verger mucho más lindo del que era antes. Así que, para nosotros, un gusto poder estar siempre en este lugar y, como dijo Willy, comprometo a Usuaria que, por una fecha, siempre tiene que estar en Villanagostura. Tiene que ser así. Uno tiene unos cuantos años ya en tecnología. Yo ingresé en la provincia de Neuquén en el año 79 en telecomunicaciones y venía de YPF, de trabajar con tecnología. Acá hay dinosaurios de la tecnología, ¿no? Algunos trabajó, pero trabajó, no me mientas, trabajó con computadoras híbridas, analógicas, digitales. Llevaste la mano a ver si hay alguno. Bueno, yo sí. Yo trabajé con computadoras híbridas en la gerencia de investigación y desarrollo de YPF que era un orgullo para el país que lamentablemente desapareció. Y uno cuando mira aquella época y ve lo que ocurre hoy, que uno tiene un aparatito que es millones de veces más potente que eso que usaba en aquella época y lo que se puede hacer hoy realmente es fascinante. Uno no deja de sorprenderse. Y estos ámbitos, ¿qué es lo que buscamos? Que los beneficios de estas nuevas tecnologías lleguen de la mano del Estado a los ciudadanos con mejores servicios. Eso de hacerle más fácil la vida al ciudadano en su relación con el Estado. Nosotros veníamos trabajando desde hace muchos años en temas tecnológicos, pero desde el 2008 tenemos un modelo que lo llamamos de integrabilidad de sistemas. que realmente nos referenciamos en una muy buena práctica a nivel internacional que es la de Estonia. Y copiamos y adaptamos su modelo para el intercambio seguro y confiable de datos en este modelo de integrabilidad. Y yo en el Tecnac del año pasado planteaba un desafío que era si el blockchain iba a venir al Estado. Y un año después puedo decir que sí. Nosotros hoy tenemos la plataforma X-Row de Estonia para el intercambio seguro y confiable de datos con blockchain y criptografía. Lo que nos permite llevar confiabilidad a los usuarios y a los ciudadanos respecto de los servicios que el Estado le brinda. Todas las cosas se van a charlar y se van a discutir acá. Necesitamos juntar los CIOs del Estado con los CIOs de las empresas privadas para aprovechar mejor las tecnologías disponibles. Avanzar mucho más rápido en esos servicios que la ciudadanía nos demanda. Yo en el tema pasado di un ejemplo de mi nieta en un panel. Yo no voy a estar en este en ningún panel. Pero aquellos que me siguen en Twitter habrán dicho hace unos días atrás este está loco. Publicó que le gusta el video de la vaca loca. Y realmente lo dejé porque lo publicó mi nieta de dos años. Estaba en su cumpleaños que cumplió en San Martín de los Andes el 18 de noviembre los dos añitos y me pidió que le pusiera en YouTube el video de la vaca loca. Le entregue el celular y apareció la publicación en Twitter de que le gustaba. Ella lo hizo y no sabe ni siquiera hablar. Estos niños nos van a demandar en el futuro lo que hoy nosotros no hagamos por ellos. Entonces es una responsabilidad de los funcionarios públicos de las empresas que trabajan con el Estado de todos los que formamos el ecosistema de las tecnologías de avanzar mucho más rápido en el uso de estas tecnologías en el beneficio del ciudadano porque estos procesos son culturales no tecnológicos. Tecnología ustedes bien saben hay de todo tipo y para hacer lo que querramos lo que tenemos es que usarla bien en beneficio de los ciudadanos y lo que esperamos de estos eventos es justamente eso que juntemos estas partes para que cada año digamos avanzamos y avanzamos y avanzamos en pos de estos objetivos. Así que gracias a todos los agradecimientos lo hago siempre al final no al inicio bienvenidos usuarias bienvenida a Tecnab 2017 Tecnab Patagonia 2017 y el primer congreso de tecnologías en el ámbito público de la República Argentina y un solo saludo a alguien que viene de afuera a acompañarnos que es a Silvia bienvenida que viene de Uruguay a participar con nosotros y a transferirnos toda su experiencia gracias por estar bueno esperamos que este encuentro satisfaga las expectativas de todos y cada uno de ustedes estamos muy agradecidos de contarlos en esta nueva edición de Tecnab ahora los invitamos a disfrutar de la presentación de apertura del evento